Ahora que estamos haciendo? Estamos grabando la Hummer Ahí digo paisamente La Hummer Estamos en Monterrey Estamos grabando la Hummer de Ginaloa Y tenemos a Javi Ya en el salón de los castigados Javi, say hi Si Javi, puedes castigarlo acá A ver póngale un poquito de acá Ahí va Javi, eh Un pedacito para la gente Que va a comprar el disco Vamos a ponerle un poquito Javi ahí, eh Un pedacito Para que la puedan comprar ahí te va Un pedacito Es una Camer del año Que salió de Juliacán Traían clavo en los ejes Que no pudieron hallar Que de mucha gran leche fuera Es todo por ahorita Que horas son? Las 12 con 4 de la mañana Hoy es jueves Marzo que? Hoy es jueves, miércoles Ya es jueves Ah bueno, ya estamos a jueves 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 Marzo 5 del 2008 5 de marzo Y todavía nos quedan... 10 de marzo Ahora lo que estoy viendo nos vamos a ir hasta las 3 de la mañana Regresamos a las 2 de la tarde Y nos vamos de vuelta a las 3 de la mañana Si Dios quiera, a ver si terminamos A ver si vamos a Chicago A ver si vamos a Chicago Que tenemos un mes Más de un mes Hace un mes que no bailo el muñeco Hace un mes Sobre la gente que está viendo YouTube El canal de Montez Outtakes Estamos trabajando Y yo creo que ha sido uno de los mejores discos que ha hecho Montez hasta la fecha Y lo que falta Si Vamos Javi Vamos Afínate Javi, eh Esto va Javi Así va Así va Así va Javi